Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre el Señor que nos regala a través de su palabra lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos también hacer este seguimiento y ahora en este tiempo de Pascua, Resurrección significa esto para nosotros. Leemos en este día desde los Hechos de los Apóstoles capítulo 4 del 1 al 12 nos dice así en aquellos días mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan se presentaron los sacerdotes el comisario del templo y los saduceos indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús Les echaron mano y como ya era tarde los metieron en la cárcel hasta el día siguiente Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5.000 hombres, abrazaron la fe Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los senadores y los letrados entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes han hecho esto? Pedro lleno del Espíritu Santo respondió jefes del pueblo y senadores escúchenme, porque le hemos hecho un favor a un enfermo nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre pues quede bien claro y todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo y así continúa queridos hermanos nos damos cuenta como los apóstoles después de sus buenas acciones son también perseguidos ¿en nombre de quién están haciendo esto? pero esto quiere decir entonces esa adhesión total la fe en el Señor resucitado es lo que nosotros queremos hacer tiempo de Pascua, tiempo de resurrección porque sabemos que Dios lo ha resucitado de entre los muertos y así también es la fuerza del Espíritu del Señor que a nosotros nos tiene que levantar de nuestras tumbas nos tiene que levantar de nuestra propia muerte nuestra comunidad resucitada en el nombre de Jesús así queridos hermanos pedimos esta gracia para cada uno de nosotros que en el nombre de Jesús y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Amén